vamos a ver vamos a ver mi querido Jacksonville estamos haciendo un en vivo en este día sábado muy buenos días si es que alguien me ve le mando un saludo y hay dos personas que me están viendo siete este si desean pues escriban algo y les mando un saludillo aquí vamos a echar un cafecito como para alfredo delgado que está viendo le mando un saludo que pasó mi alfred este cúrala no como dicen aquí médico este 100 personas ya yo yo shandara nora sierra hola saludos desde guanajuato yo soy de guanajuato este es alex guillén saludos desde atlanta georgia mojarra omar jazón saludos desde san luis potosí luis pérez juárez saludos tocayo desde magdalena contreras aquí vecino vecino judith amaya feyo cortez que hubo le mojarra rosy herrera qué onda rosy whatsapp miren muchachos como les puse en este videito la vida se hace de puras de puras pequeñas cosas y de muchos pequeños momentos puros momentos chiquitos a medida que nos ese viejo uno empieza como a reflexionar y actualizar su información y a cambiar de opinión y creo que es válido no uno puede cambiar de opinión todas las veces que quiera a su conveniencia le mando un saludo un saludo para sonido revoltoso de los hermanos reina patrocinador de muchos años y voy a este voy a estar usando las tacitas que me ha regalado la gente porque las cosas son para usarse muchachos siempre me acuerdo de mis amigos de sonora que me decían a mí lo que más me gusta o bueno cuando empiezo a ver vídeos me gusta echarme un cafecito y viendo cómo tú te tomas tu cafecito en tu casa de tlalpan miren todo esto que están viendo aquí ya es este tecnología solar cambiamos focos que iluminan más y consumen menos que son focos modernos de la última generación ya casi casi son los de alexa de apágate pero todavía no ando en eso vamos a compartirles en este en vivo ves los planes que tenemos pero antes que nada primero hay que darle gracias a dios bendito sea dios es el cafecito que me dieron en oaxaca mis amigos de tres de cacao dan y de anda saludos luís saludos para el papi chulo del dan y de anda que y a kenia y zarita dice dan y que andaba ya porque capista verdad dan y yo cuando comía carne híjole cómo me iba a tragar este cecina me encantaba asesina comía unas dos veces por semana asesina en su momento yo fui muy carnívoro ahora ya no debo de comer carne porque tengo el ácido úrico me dijo el doctor tienes de dos este la carne produce mucho ácido úrico y la cerveza yo te recomendaría que dejaras las dos pero si no puedes deja una de las dos dejas de tomar cerveza y sigues comiendo un poco de carne o dejas la carne sigues tomando un poco de cerveza que decides le dije voy a extrañar la carne yo prefiero dejar de tragar carne que dejar de tomar cerveza es que la cerveza tiene un efecto también este positivo para que uno pueda dormir o sea yo en la noche me echo una caguama duermo como un bebé hoy saben a qué horas me levanté a las ocho de la mañana yo sé que para la gente productiva que son capitalistas dirán oye qué tarde otra vergüenza yo todos los días madrugo a las cinco de la mañana cuatro y media entonces dormir miren los placeres más bonitos de la vida uno piensa que que tener como mucha lana ser muy famoso tener propiedades eso es felicidad la felicidad está en levantarte a las ocho de la mañana darle gracias a dios y tomarte un cafecito de espacio como ahorita y no tener nada que hacer como ahorita que no tengo nada que hacer que traigo las nuevas playeras que me trajo explay que estamos siendo un modelo nuevo déjenme salgo a ver si no se me corta porque al atravesar por aquí vamos a salir vamos a salir vamos a salir vamos a salir esta casa es de puras piedras y los muros son miren los muros son de 50 centímetros el internet no pasa entra ahí por las ventanas pero aquí adentro de la sala no pasa este pero la cerveza es mejor más la deseamos ustedes que preferían que les dijera el doctor tienes que dejar de tener sexo porque el sexo te está afectando y te está enfermando tú no debes de tener sexo o debes de dejar de tomar la cerveza que también te está haciendo daño espero tu decisión que escogerían dejas la cerveza o que dijeron tienes que dejar el sexo porque el sexo también es malo no en tu caso es muy malo y tienes que dejarlo porque no puedes seguir así saben yo que escogería exacto extrañaría el sexo cuando uno está joven uno si quiere tener sexo como pues cuando uno está chamaco más que nada no a los 18 años 20 bueno a los 30 todavía pero ya de ruco uno o no sé yo por eso ahora entiendo las señoras que dicen ay este eso de tener sexo no es todo en la vida tengo a mis hijos tengo mi negocio soy empresaria hoy señoras les doy la razón cuando dicen ay este mejor una buena plática que andarse nomás por ahí acostándose no yo la neta así si me dan a escoger entre la cerveza y el sexo dejo el sexo entre la carne los camarones que hiciera la comida dejo esa comida sabrosa y sigo con la chela wow si como cerveza este bueno como cerveza y también como comida pero trato de ya no comer tanta carne o sea si yo andaba ya por por oaxaca y te invitan una tlayuda con tazajo o chorizo ni modo que te va a ser el payaso ay no yo no como carne o sea no te la tragas pero ya después ya no comes toda la semana porque ya comiste no pero bueno perdón aquí despertando muchachos dejo el sexo y sigo bebiendo dice miguel a ver a las mujeres que que es lo que les gusta a las mujeres para hacer el ejercicio chicas a ver vamos a preguntarle a las mujeres mujeres como dicen los djs mujeres chicas contesten honestamente que el doctor les dijera mira tienes que dejar el sexo porque te está afectando o tienes que dejar que les gusta a las mujeres lo dulce no el pan que ya todo lo que es pan todo lo que es chocolates pasteles donas bimbo conchas café con pan todo eso quiero que me lo quites o lo puede ser pero ya no hay que tener sexo tú escoge marta híjole porque las mujeres tienen la debilidad de lo dulce de la comida las mujeres son felices con la comida luego la gente los hombres piensan que las mujeres te necesitan a ti no muchachos tú no le importas a la mujer o sea los hombres no les importamos a las mujeres porque tienen tu recuerdo y el recuerdo vale más que tú la gente piensa eso ay está enamorada mi esposa ella no ella no está enamorada de ti te necesita eres el papá de sus hijos saca el gallo que traes lo estoy sacando lo estoy sacando porque me estoy despertando me acabo de levantar hace un ratito chingona la troquita dice Edén de quien piensas con esos panes y lo dulce mira Erika por si era esta muchacha Erika Cervantes pone carita enojada porque ella es una mujer muy bonita yo le dije tú eres una mujer bien bonita yo me casaría contigo de volada pero pues tiene una debilidad la comida la comida y por eso pues está gordita está gordita así se romantizan la gente que tiene el problema de la obesidad es que está gordita o está gordito es como si por si me dicen no es que lo que pasa que él es un borrachito es un alcohólico es un borrachito verdad no es como si le dicen a los políticos es un este corruptito es un corrupto nada más no hay que romantizarlo se llama eufemismo los políticos son corruptos y ya no estoy ahí corruptito no efectivamente Claudia a ver mujeres Claudia tú que prefieres dejar todo lo dulce pan pasteles chocolates azúcar o o el sexo o el sexo a ver responde Claudia tú responde Erika las mujeres dejan el sexo contigo pero con el otro diario ay mijo ah cabrón por aquí vi a Guti aquí acabo de ver a Guti Guti Sandoval is watching no no puede ser eso no puede ser eso o a menos que alguien esté utilizando la cuenta de Guti Sandoval alguien en el face de Guti me está viendo tú dejaste lo dulce por la masita masita dice miren para no desperdiciar tiempo yo estaba les voy a contar una historia de un chavo que vi allá en Sonora deje pongo esto acá porque si no no puedo concentrarme ahí les va les voy a contar esta historia de un chavo que que platiqué con él allá en Sonora en San Carlos estaba yo grabando un video allá en Piedras Pintas y de pronto vi un chavo que llegó como en una Land Rover una camioneta de esas 4x4 con una lancha una pequeña lancha y el chavo la lancha chiquita no era pesada la descarga como de fibra de vidrio así ligera como ese Jeep la baja la arrima así cargando como jalando la lleva a la playa al agua baja un pequeño motorcito como del tamaño de una licuadora se lo pone lo arranca sube una hielera unas cañas de pescar unos cuchillos y se va se va este un kilómetro de la playa se aleja un kilómetro yo lo estaba viendo ahí lo grabé con mi teléfono es un video que dura 20 minutos así como ahorita estaba yo no se estaba haciendo en vivo o estaba grabando nada más así y lo seguí ese fue el tiempo que el chavo hizo un detalle de vida que a mí me impactó agarró se fue les digo un kilómetro en su lanchita con motor de licuadora ahí se veía como que estaba y así luego luego en un minuto se movía y sacó un pescado como del tamaño de una licuadora ahí se veía a lo lejos como que lo estaba limpiando le sacó las vísceras como que le quitó las escamas no sé sacó como los filetes los echó a su hielera otra vez hizo el mismo trámite lo mismo vísceras al mar sacó los filetes los echó a su hielera se dio la vuelta a su lanchita y regresó no fue más de media hora que hizo eso el chavo lo grabé yo en un video le dije oye brother ¿de dónde vienes? dice yo vengo de Caborca le dije ¿eres mexicano? estaba medio güerillo dice sí porque aquí hay mucho de Arizona mucho de California le dije ¿qué te dedicas? dice nada le dije ay güey le dije pasa la receta ¿no? dice soy retirado ya ya no chambeo este y me dijo yo vengo todos los días aquí a pescar y diario saco mi comida diario todos los días sacado no ha habido un día que no que no saca hay veces que saco un buen pescado nomás saco dos y con eso me regreso ya voy por mis hijos a la escuela ya llevo la comida del día le digo ¿a poco diario comes pescado? dice casi todos los días como pescado y pescado pues lo había sacado en diferentes recetas ¿no? no sé si le dije a Jonathan o a Miriam le dije de eso se trata la vida de puros pequeños momentos el pescado más fresco estaba allá en San Carlos Sonora y el chavo llegó en su lancha y no se gastó no creo que se haya gastado un galón de gasolina por un buen pescado que aquí en el súper un pescado bueno te gastas 500 varos en unos filetes y aparte hizo lo que yo pienso que le gustaba y de eso se trata muchachos yo quisiera hacer eso tener tiempo como les digo pues uno tiene tal vez la posibilidad de comprar un jeep pero uno no lo puede usar porque no tiene uno tiempo así es la vida la vida es de puros de puros pequeños momentos déjenles comparto la camionetita rusa que ya este le hemos puesto es que esto me ayuda mucho cuando yo ando en carreteras y me ven los de la guardia nacional me ven este los soldados pues me conocen me dicen ¿qué onda Radio Mojarra? ¿dónde está el Jackson? ¿verdad que te conoce toda la banda Jackson? el Jackson ya también es muy famoso en todo México es el perrito viajero entonces le puse esto también le he estado poniendo eso a las camionetas porque se van a ocupar aquí está la otra combi que estamos haciendo que esta pues ya expliqué la historia aquí Jonathan está ocupándola ahorita él ya la estrenó pero esta es la nueva adquisición que ya explicamos que ya les dije cómo se hizo y todo lo que que se hizo para traerla si si quiere la banda y hay lluvia de likes les explico cómo se hizo la compra y cómo para hacer negocios tienes que tienes que saber negociar al momento pero al momento muchachos les voy a dar un pequeño tour les voy a dar un pequeño tour al cabo que no tiene nada que hacer hola Jackson dice Yalinda saludos cordiales desde Escobedo Nuevo León ah si Nuevo León es una chulada ya tienen agua o todavía no porque aquí en México bendito sea Dios agua es lo que nos sobra miren cómo está el jardín este ese color está deluxe esa camioneta rusa dice José Jackson para presidente viva Jackson buenos días cachetón Elba Martínez oigan hemos tenido una buena semana de programas en la radio cada día la radio se hace más a mí personalmente yo he hecho radio durante mucho tiempo pero pues empecé haciendo radio grupera musical de la que buena y empecé a hacer radio este de diferentes estilos yo hacía muchos segmentos antes segmentos de música este documentales de los estados teníamos mucha entrevista de muchos especialistas doctores poníamos muchas reflexiones y la radio era muy buena muy entretenida pero a mí personalmente los últimos tiempos de esta radio han sido los mejores tiempos de radio Mojarra los más divertidos y encontramos que para hacer radio si se necesita contenido si ocupas grabaciones reflexiones invitados pero la radio ha agarrado una diversión y un disfrute porque la gente misma se le ha dejado interactuar y es la gente la que al final termina haciendo la radio como la llamada ayer de la señora de California que bonita llamada que chulada de llamada como como la gente puede pensar tan positivo una señora que desafortunadamente dice que es sobreviviente de cáncer le diagnosticaron cáncer tenía depresión y no se sentó a llorar no dejó de trabajar hizo su quimioterapia y superó el cáncer esas son las llamadas que uno wow luego las llamadas de la gente cuando hecha cotorreo entonces a mí personalmente yo he hecho he trabajado en la radio y he hecho radio durante los últimos 24 años de mi vida pero yo pienso que de los últimos cuatro han sido los mejores y me siento muy bien esta semana fue muy provechosa tenemos muchos patrocinadores bueno somos la única estación de radio que yo conozca donde tenemos lista de patrocinadores que me ruegan para que los meta anunciar si yo le digo yo no puedo porque ya tengo muchos y la gente se queja que hay mucho comercial y me mandan sus comerciales me depositan lana por adelantado y les digo en la que buena estereojoya grupo radiocentro la mejor noticias mbs univisión telemundo nadie te va a despreciar tu dinero te van a buscar un lugar donde meter tu spot te van a decir no claro nosotros somos la única estación de radio que nos sobra el patrocinio y es que la vida es así yo no sé por qué ya cuando uno deja de buscar dinero el dinero ya el dinero te busca a ti yo pienso que debe ser también así en el amor cuando uno anda perreando el amor llorando correteando el amor el amor corre y cuando dices vete al diablo ya si llega que llegue y si no que no llegue el amor te empieza a buscar el amor te busca el amor te corretea y tú dices ya no neces bueno si llega bien y si no también yo ando en otra cosa así es así es la vida muchachos parece como si la vida tuviera reglas que si andas de hambriado no te por eso la gente le va tan mal porque es muy hambriada o sea es muy mezquina muy ambiciosa muy tranza pero no les voy a amargar su no les voy a amargar su mañana mejor les voy a compartir esta camioneta que como lo dice como dice déjenme bloqueo este muchacho recuerden que si dicen alguna tontería inmediatamente van a ser bloqueados porque así le hace López Obrador si tú vas a la mañanera y escribes una tontería te bloquean de ese no sé si yo estoy bloqueado de la mañanera porque creo que una vez escribí una tontería a ver voy a ver si ya me desbloquearía no sigo bloqueado es que nadie permite que tú entres a un Facebook Live y digas babosadas voy a ver si estoy bloqueado de la mañanera una vez que no sé que estaba y dije ahí dicen puras tonterías puras mentiras yo no les creo para mí todos los políticos son una bola de corruptos ustedes son exactamente lo mismo que el PRI porque esos ratas del PRI ahora están en su partido ahí está el corrupto de Bartle a ver explíquenme por qué está ese corrupto ahí por qué le rezaron todas sus cosas a la Elba Esther Gordillo y todos estos políticos los del PRI ya están en Morena son ustedes una verdadera basura y que me bloquean desde ahí ya no me meto a la mañanera así les decía muchachos que la vida es de puros pequeños momentos la vida es de de pequeños momentos y de pequeñas cosas y son pequeñas cosas las que hacen la vida como tomarte un café en esta tacita del sonido revoltoso como comprarte una pues una camionetita como esta camionetita no como tal vez este arreglar tu jardín que yo lo tengo hecho pedazos pero hoy lo voy a arreglar así me dijo Memo el otro día dice Luis es que la felicidad no existe le dije no como no la felicidad tal cual así como un estado como un un producto una definición no existe le dije no pues mucha gente habla de la felicidad incluso venden libros de felicidad si la felicidad son puros destellos la felicidad son puros momentos y muchos momentos entre más momentos tengas más podrías acercarte a ese estado porque hay gente que se la pasa estresada con problemas enojado pues se aleja de lo que podría ser felicidad entonces entre hagas más cosas que te gustan jugar fútbol dedicar el tiempo a tus hijos irte a pescar irte a acampar cocinar hacerte una carnita asada estar con tu chava con tus amigos echarte unas cervezas tomarte un café más te acercas a ese estado este porque esa es la felicidad o sea son cosas y no tienes que ser rico como Carlos la gente dice ay si yo fuera Carlos Slim una combi como esta te puede dar mucha felicidad si te gustan las combis te puedes ir de viaje puedes irte y no tienes que irte hasta Sonora o hasta Oaxaca puedes irte aquí a Meca Meca puedes irte al Estado de México puedes irte a Valle de Bravo pero bueno les voy a compartir un poquito esta camioneta este para que la banda sepa de qué se trata esta camioneta es del año es del año 2022 es del año 2022 y les voy a explicar su historia rapidísima para que la gente la entienda este esta camioneta me dijo el muchacho Gerardo que es socio de esa empresa de transporte de esta camioneta se compró para rentarla a los turistas que ofrecen un concepto de Overlander de aventura de Explorer en Cabo San Lucas allá en Baja California Sur para La Paz para para los cabos y todo en el desierto del altar ¿no? este y bueno el tema de esta camioneta su precio de lista es como de 600 como de 670 mil pesos nueva de lista de agencia entonces ellos compraron dos este pero yo pienso que la persona que la compró se emocionó así como yo y después ya que la había comprado ya que las había ordenado se dio cuenta de algo que era la operación estas camionetas son artesanales son manuales son mecánicas con muy poca tecnología electrónica no no es como un jeep que tiene todo todo eléctrico y electrónico los vidrios te avisa que una puerta está abierta que una llanta está baja o sea tiene mucha electrónica mucha tecnología esta camioneta no esta camioneta todo es este manual sus manijas para subir los vidrios no tiene aire acondicionado su transmisión es manual y tiene unas palancas media raras para meter el 4x4 entonces el chavo me dijo mira esta camioneta está bonita para alguien como pues que la va a usar para una persona aventurera para hacer un viaje pero para rentarla no nos sirvió y estamos perdiendo lana dice porque pagamos seguro este pues se está pagando el vehículo y no lo rentan y los poquitos que lo han rentado pues batallan mucho para meter las velocidades por eso la vendemos no por mala no porque no nos guste sino porque no nos sirve y entonces le dije ¿cuánto quieres? dice quiero 550 varos le dije pero si cuestan 580 nuevas dice pues dame 600 varos está nuevecita nomás tiene 5000 kilómetros y es del año le dije bueno déjame ver y entonces yo ya la iba a comprar en 600 mil pesos y después ya no estaba dice la publicación está pausada o finalizada dije no pues me la ganaron ni modo y yo siempre he aprendido en la vida que lo que es para ti lo que es para ti es para ti yo no me aferro a las cosas digo no pues si no se pudo no era para mí la camionetita porque cuando es para ti es para ti y entonces yo ya y el otro día buscando en Mercado Libre le volví a poner 4x4 ahí camioneta le pongo 4x4 Overlander 4x4 Combi 4x4 así en combinaciones 4x4 RV y que me vuelve a salir pero ahora salió en 550 mil pesos entonces les dije oigan ¿qué pasó con la camioneta? dice no ya no se concretó la venta con el otro cliente ha de haber sido la operación que no le podían meter las velocidades le bajaron otros 50 mil para concluir esta historia y ahorita les enseño las palancas que son como un tractor le dije a Jonathan esa camioneta es una oportunidad Jonathan porque aquí en México no hay 4x4 todas las que hay 4x4 son de Estados Unidos son de Canadá son Mercedes Benz o son las famosas Syncro que es como esta Volkswagen le dije pero esas son ochenteras y son viejas y están bien caras le dije esa camioneta 4x4 nos va a solucionar toda la vida le dije ¿cómo ves? ¿te arriesgas irte a Los Cabos? y me dijo Jonathan dice ¿dónde están Los Cabos? le dije no allá en Baja California Sur abajo de La Paz dice ¿cómo se va para allá? le digo pues en puro avión porque en autobús tardarías una semana en subir hasta Tijuana y bajar otra vez hasta Los Cabos y en un avión en dos horas estás en Los Cabos dice ay dice y me dijo Jonathan de una forma muy humilde dice pues nada me gustaría más que eso pero yo nunca he volado en un avión nunca me he subido en un avión aquí nunca he tenido la oportunidad todos mis viajes han sido en bochito en carro pero no pues nunca me he subido en un avión dice yo sé que es algo común para la gente pero pues yo no y yo le dije pues yo también la primera vez que yo volé en un avión fue cuando me vine de Estados Unidos ah no en Estados Unidos yo pienso que la mayoría de migrantes la gente que me está viendo y que nos fuimos para El Gabacho nuestro primer carro fue en Estados Unidos yo creo la primera vez que nos fuimos en un avión fue en Estados Unidos casi Estados Unidos fue nuestra primera vez de un buffet nuestra primera vez de de un carrito primera vez de una licencia primera vez de subirte un avión primera vez de subirte a una lancha un yate un jet ski primera vez de la nieve para mucha gente dirá no pues yo también mi primera conocí la nieve allá en Nueva York en Tennessee o sea para muchos Estados Unidos fue nuestra primera vez de muchas cosas nuestra primera vez que comíamos tal vez una langosta unos mariscos un restaurante bueno ¿no? ¿por qué? porque somos gente de rancho gente de pueblo cuando uno entraba a un buffet de acá en México en Querétaro en San Luis Potosí en Oaxaca uno no tenía para un restaurante caro uno trabajaba humildemente de una chambita bueno entonces me dijo Jonathan dice nada me gustaría más que ir a Los Cabos pero yo nunca me he subido un avión dije pues no tiene nada es igual que el trámite es lo mismo ya le expliqué miras esto te vas al checas te vas a una un tipo checkpoint que le llaman que es una garita donde te revisan te pasan por rayos X sacas tus llaves te quitas del cinturón los zapatos son medidas de seguridad ya entras a los hangares o gates y ya buscas tu tu asignación de tu avión el E24 Los Cabos y ya es todo te subes ahí te van diciendo y bueno se fue Jonathan se fue yo lo veía medio nerviosón le digo todo está bien le digo no te preocupes el avión no se va a caer dice no dice pues no tanto que se caiga sino que pues para mí esto es nuevo y luego tenía que ir a revisar la camioneta y luego de comprarla tenía que decirme si está bien porque no podíamos llevarnos ese dinero le dije tú no te puedes llevar tanto dinero porque ahí te pueden este detener y decir y donde va con tanto dinero no que tú no puedes llevarte unos 27 mil dólares porque eso es delicado y peligroso dijo pues sí no es es peligroso llevar tanto dinero y además puede ser hasta riesgoso le dije tú vete sin lana y acá nosotros la pagamos en México porque acá está la empresa acá se entrega el dinero acá se hace el trámite y acá se hace todo tú nomás me dices está bien todo y vámonos adelante entonces bueno ya para concluir se fue Jonathan la vio la revisó me dijo esa camioneta el muchacho que la está manejando no le puede meterla el 4x4 para mí como que no sirve o lo dañaron o le zafaron las varillas o algo está mal entonces Jonathan fue y probó otra camioneta igualita dice esta sí yo ya la manejé y no dice en la arena es una chulada como un tanque avienta arena por las cuatro llantas y sale es como un tanque militar esa camionetita le dije como un jeep dice mejor que un jeep dice esa camioneta es mejor que un jeep y yo le dije tampoco Jonathan que sea menos a poco va a ser más que un jeep dice pues yo nunca había sentido algo tan tan fuerte como esa camionetilla dice esta camioneta hasta brinca en el 4x4 y sale de del atascadero de la arena es que tiene un 4x4 y tiene un 4 low que es todavía como un 4x4 del 4x4 dirán ay wey bueno es una chulada porque esta camioneta era militar y ustedes saben que los carros militares pues ahí le invierten todo el dinero del mundo o sea el gobierno el gobierno no le invierte en educación el gobierno no le invierte en salud no le invierte en la calidad de vida para sus ciudadanos pero el gobierno si le invierte a lo militar aquí en México podemos estar sin tragar con nuestras carreteras hechas pedazos no tenemos ningún tipo de seguridad no tenemos ningún tipo de hospital ni medicinas en los hospitales pero ustedes vean los vehículos del ejército no que parecen naves espaciales sus llantas nuevecitas o sea el ejército tiene lo mejor y el ciudadano trae unas camionetas echando humo este las escuelas no tienen donde sentarse los niños pero el ejército todo y así son todos los países en Estados Unidos y los rusos no son la excepción los rusos le invierten a su ejército todo su dinero entonces esa es la razón si los gobiernos son una mugre esa es la razón porque esta camioneta es tan poderosa porque era una camioneta militar el estilo y el modelo es militar es como las Hammer por eso es que no es como un jeep normal esos porque estos son vehículos civiles es un carro comercial que quien sea lo puede tener es un carro civil es un jeep normal y estas camionetas como fueran hechas para la milicia pues obviamente el gobierno le invirtió más en toda su funcionalidad y en toda su estructura o sea es un carro como si fuera un pequeño tanquecito se los voy a mostrar o sea este carro todo es todo es robusto y los otros carros pues si como es son de plástico su calibre de su lámina es muy diferente miren escuchen hasta el sonido pues si era este jeep su su estructura miren escuchen el sonido ahora escuchen el calibre de esta lámina parece como un tambo verdad ahora viene lo mero bueno estas son las palancas que ocasionaron el problema y por lo que la vendieron el turista no sabe cómo se opera esto bueno ni los mismos chavos sabían cómo se operaba jonathan les enseñó y les dijo bueno no es porque él supiera sino que él dijo pues esta tiene dos pasos y entonces él aprobaba decía esta cosa avanza con las dos llantas y si le meto el otro hasta acá es el 4x4 y después si le meto este hace el 4 low entonces jonathan llegó a la conclusión de que esta camioneta pues ni ellos mismos sabían usarla nomás le usaban el 4x4 entonces esta fue la razón por lo que los muchachos se deshicieron o las quieren vender porque son camionetillas este que no le sirven a ellos para su su negocio o sea no le sirven para su negocio porque los gringos no les gusta batallar con esto es más no saben cómo se meten las velocidades y luego es un carro muy incómodo y no tiene estéreo y no tiene aire acondicionado entonces ellos pues se emocionaron la compraron dijeron ahora si vamos a hacer la sensación en los cabos porque hay muchas empresas que rentan jeeps o sea los jeeps son muy comunes en los cabos en Cancún quien sea tiene un jeep quien sea tiene una quien sea tiene por decir una Transporter una Nissan una Urban y estos carros pues son todo es pura tecnología son puros sensores que te dice si una puerta está abierta te apaga las luces solo todo es electrónico tiene aire acondicionado o sea estos carros son carros lujosos Jackson y ese carro es un carro austero que los militares pues no son tanto de lujos ellos son más de resistencia de operación pero el militar ven los carros que los soldados van atrás en el frío andan en los jeeps ahí con las ventanas abiertas sin aire acondicionado porque los militares no están tan acostumbrados a la comodidad ellos lo que buscan es que este carro les resuelva esa es la razón por lo que estos chavos están vendieron están vendiendo sus camionetas entonces el mismo joven si llega a ver mi video él me dijo pues nos equivocamos y le dije muchacho hablas tú de la humildad así se hacen los negocios un verdadero businessman reconoce que se equivocó porque también pudo haber sido un acierto pudo haber sido la sensación que dirán wow hay unas super camionetas en los cabos una empresa que renta camionetas rusas es la moda todo mundo quiere rentar esa camioneta hay lista de espera para rentar la camioneta o las camionetitas empezaron con dos hoy tienen 20 camionetas de esas rusas es la moda ellos pusieron una moda ellos apostaban a eso a poner a poner de moda esta camioneta pero no pudieron y entonces el muchacho me dijo nos equivocamos los jeeps se rentan diario rentamos los jeeps un jeep se renta 20 días del mes casi siempre está rentado y esta camioneta si se renta dos o tres días al mes es mucho y nos está costando mucha lana entonces por eso pues la estamos vendiendo y bueno pues aquí les voy a mostrar un poquito más es una camioneta este doble propósito aquí pues aquí pues se pueden sentar unos pasajeros echarte un cafecito aquí que lo que nosotros vamos a hacer vamos a quitarle esta tapa para que donde está el jackson ahí se va a poner una cama como lo que yo hice con la transporter y lo bueno de esto es que el motor lo tiene enfrente así que podemos poner la cama así armada siempre y no tener que estarla doblando y ya le dejamos estos silloncitos aquí para comer o cualquier cosilla tal vez una cocinita no sé y bueno pues esta es la la fabulosa Aus la camioneta rusa que compramos allá en Los Cabos pero es una verdadera robustez esto hasta me dan ganas de mostrarles aquí a ver si no se me cortará déjenme ver si no se me corta ya está ya para concluir ahí no sé si me estén viendo si se ve bueno si me están viendo ya para concluir este video miren nada más esta cosa les digo que esto es otra cosa o sea todo este tipo de miren como es su su sistema o sea que estos rusos van en otra yo le dije a Jonathan yo la verdad nunca había visto la tecnología rusa pero yo como que confío más en los rusos que en los coreanos y en los hindús esos carritos que andan por ahí de Hyundai de unos carrillos asiáticos y hindúes y chinos se me hacen como muy corrientes y estos rusos estos rusos son como los gringos ellos toda su vida han sido tecnológicos o sea son espaciales o sea los rusos son una belleza como los alemanes como los gabachos miren ayer iba por un pasto como pueden ver todo esto es austero y aquí pues se puede cargar es que este vehículo es el vehículo completo para el rancho si tú si tú tienes un rancho este vehículo te serviría con muchos propósitos porque carga carga pesado este es como una transporter pero la ventaja dirán y cuál es la ventaja de este vehículo que es 4x4 o sea este vehículo te sube cualquier sierra se mete entre las brechas o sea puedes llevar gente puedes cargar acá puedes echarle cosas arriba puedes dormir en él si quisieras puedes dormir en él o sea esto no es una pick up porque en la pick up no puedes dormir a menos que le pongas una casa arriba pero este carro se me hace a mí que está muy completo porque tiene tiene muchas cosas es de carga es de pasajeros es 4x4 tiene mucho espacio siento que este es un vehículo bueno para un viajero porque los viajeros buscamos varias cosas ven que yo me quedé con la doca me quedé en san juan chicome zúchil si yo hubiera llevado este carro atravieso esa sierra y miren cómo está acá ya para concluir o sea que es otra cosa es otra cosa mariposa bueno espero que no haberles aburrido ay no vente jackson espero no haberles aburrido y como les digo eso trata la vida de de disfrutar lo que se tiene hay mucha gente que tiene sus recursos tiene la manera pero no se arriesgan o no nos arriesgamos a hacer cosas y yo como les decía al final uno termina dejando todos los que tienen yernos al final tú tanto que cuidas tu lana y tiene dos tanques de gasolina así tanto que uno le dice no es que hay que ahorrar hay que dejar la herencia a los hijos pobre gente miren yo he conocido gente y no piensen que soy criticón pero yo he platicado con personas y dicen no Luis dice yo ya ya nada más me falta mi hijo menor ya le compré el terreno así me dijo el otro señor dice ya ya mi hija ya le di este los departamentos de allá de los departamentos a mi otro hijo a Lalo ya le di una casa este a mi otra hija que está en la universidad ya también le hizo departamento y su coche y ya no más el menor ya con él ya termino o sea la pobre gente a mí me da como tristeza que dije ¿a poco toda tu vida te dedicaste a hacer eso? claro Luis dice pues hay que dejarle algo a los hijos hay que dejarles herencia o sea como los vas a dejar desamparados de que desamparados si fueran los niños de tres años ¿no? que ocuparan o un bebé que está amamantando pero tus hijos ya están viejos y hasta casados y tú te andas andas hasta sin tragar para dejarles terrenos y casas dice pues a mí así yo así me han criado de que uno tiene que gastar toda su vida para dejar herencia a sus hijos con todo respeto que me mereces ese es un error ¿cómo es posible que gastaste toda tu vida en comprar departamentos y casas 40 años en la misma empresa nunca te fuiste a la playa no conociste nada para dejarle a tus hijos ¿y sabes qué va a pasar? después ellos lo van a despilfarrar le digo gástate tu dinero gástate tu dinero ahorita que todavía tienes tiempo este vamos a leer Arturo hablas porque no tienes hijos claro Arturo por eso hablo así o sea a mí se me hace que eso de estar trabajando toda la vida para solucionarle a los hijos es un error fíjate que el mismo Steve Jobs la persona que era más millonaria del mundo no le dejó nada a sus hijos él lo donó porque él sabía que si le dejaba propiedades y dinero a sus hijos los iba a ser inútiles cada quien tiene que hacer su propia fortuna o sea tú tú naciste sin fortuna ¿no? y tú lo hiciste o sea tú tú lo hiciste miren todos los que nos fuimos para Estados Unidos nos fuimos sin nada no teníamos ni para el pasaje no teníamos y nos prestaron para el pasaje para llegar a la frontera nos prestaron para el coyote no llegamos y no teníamos donde vivir nos metimos a una trailita nos metimos y vivíamos yo vivía con 16 personas en una trail en Lions, Georgia y yo mi primer carro me costó 250 dólares un Ford Fiesta allá en Winder, Georgia y yo gracias a eso gracias a esa sufridera a esa carencia a esa necesidad hoy cuando yo tengo un lugar una cama donde dormir vieran como la valoro hoy cuando tengo la oportunidad de comprar un carrito vieran como como agradezco cuando tienen la posibilidad de viajar de subirte un avión de irte de vacaciones uno lo agradece ¿saben por qué? porque te costó porque sabes todo lo que trabajaste para hacer eso sabes todo lo que batallaste para comprarte una bicicleta una moto sabes lo que cuesta la ropa sabes lo que cuesta la comida o sea tú valoras porque te costó el otro día vino un chavo que se llama uno que tiene unas mudanzas hay que tiene una muleta un chavo que vino a visitarme ¿saben qué hizo este muchacho? yo tenía unas tabletas que me dio Leonor dice estas tabletas Luis véndelas y lo que se obtenga compran alimento para los perritos es una donación entonces perdón perdón entonces yo dije pues ando vendiendo estas tabletas porque me dijeron que lo que se obtenga y baratas tampoco al precio de la tienda porque pues si no van a ir a la tienda mejor voy a la tienda Liverpool porque dije se las vendo a mitad de precio porque el dinerito se va a usar para una causa buena ¿quién las quiere? y este muchacho no me acuerdo como se llama un chavo vino dice yo las quiero mojarra para mis hijos y creo que se las di en dos mil o tres mil pesos las dos a mitad de precio y después me dijo este ay Luis ¿qué crees? y hasta riéndose dice no, no les duraron nada dice luego, luego la rompieron la rompieron ya uno la rompió de la pantalla otro creo que se le mojó dice no les dura nada a estos chiquillos y riéndose y yo lejos de reírme a mí no se me hizo chistoso le dije yo te las vendí a ti baratas pues para que se valoraran las aprovecharan tus hijos tú y no fueran a Liverpool a comprarlas a cinco mil pesos y también se compró el alimento para los perros pero a ti se te hace gracioso digo se te hace gracioso que la rompieron una semana y tú hasta lo dices burlándote digo déjame enseñarte que es chistoso tus hijos si hubieran trabajado para comprar esas malditas tabletas a precio de Liverpool las hubieran cuidado y las hubieran atesorado es más hay gente que da la vida por una laptop ha habido videos donde la gente abraza su laptop y no la quiere soltar y luego hasta los dañan porque saben que es lo más valioso que ellos tienen ¿por qué? porque les costó cuando a la gente no le cuestan las cosas rompen las cosas las tiran las azotan la ropa dejan la comida son desperdiciados son malagradecidos por eso la gente inteligente los verdaderos millonarios no le dejan nada a sus hijos porque saben que los van a empobrecer los van a empobrecer entonces yo les invito a que más que estarles regalando terrenos a sus hijos y solucionándoles la vida enséñenlos a respetar enséñenlos a ser puntuales a trabajar esa será la mejor herencia que les pueden dejar gástense su lana ellos que trabajen y que Dios los bendiga dales estudios si es que quieres o puedes pero no andes no andes ahí comprándoles terrenos ni cosas ni carros que ellos trabajen para su beneficio muchachos les mando un saludo voy a leer 20 saludos y me paso a retirar Marco Mejía así es Luis estoy de acuerdo muy cierto dice Marisela López a la gente fíjense a la gente tú puedes hablar de quien sea de cualquier tema pero no les hables de sus hijos porque ya no se les hace gracioso es como cuando llega el niño malcriado a la casa anda tentando anda rompiendo anda pintando anda haciendo lo que sea y a todo mundo está bien enchilado con eso menos a la mamá del niño ay hijo deja ahí Kevin hay que ser justos saludos tocayo Firulais Firos Rivera Guadalupe Acosta ya quisiera tener terreno para mí dice Guadalupe Acosta a los hijos se les enseña a trabajar y a ser responsables en sus actos en la vida se les da educación y hasta donde se puede o se les dan enseñanzas o oficios para que a cierta edad ellos se responsabilicen de su vida sí muchachos yo miren yo la gente que me conoce a mí a mí nadie me dio nada nadie me dio nada lo poquito que yo tengo me lo gané de ilegal en Estados Unidos hoy me lo gano en la radio a mí ni para mi pasaje me dieron mis padres mi mamá no podía mi mamá trabajaba de mesera y nomás tenía una casa para todos y mi mamá no me dio nada a mí y nunca le pedí o sea me dio educación hasta donde quise nada más y me daba de comer cuando alcanzaba y se podía pero jamás jamás yo compré mis bicicletas ahorrando este hay una bicicleta que sí que mi hermano Samuel y yo pusimos la mitad ella nos acabaló la otra mitad para nuestra primera bicicleta todas las demás bicicletas yo vendía mis tenis me iba a trabajar a una cremería este trabajaba en una verdulería me iba a la alquiladora y de ahí compré mi bicicleta Shuin compraba mis gorras mi ropa mis pantalones Levi's mis tenis Reebok mis Converse yo compré todo a mí jamás 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 en la vida mis padres me dieron nada no porque no quisieran porque no tenían mi mamá no tenía para darnos nada yo cuando me fui para Estados Unidos conseguí para mi pasaje vendí mis pocas cosas que tenía y así me fui para Coahuila y llegando allá mi tío Noel me prestó 300 dólares me dice ahí va lo del coyote me lo prestó y yo este lo primero que hice el primer mes fue comprar mis papeles chuecos y pagar esos 300 dólares y fíjense cómo me curé en salud para terminar yo mi primer cheque que obtuve mi primer cheque que obtuve trabajando en la cebolla este lo mandé para México o sea yo le pagué a mi tío le pagué sus 300 dólares y compré mis papeles y pagué mi renta no me compré nada y después ya cuando tuve el primer ingreso para mí ¿saben qué hice? se lo mandé a mi mamá y a mis hermanos y les dije aquí les mando mil dólares para que se ayuden dije agarren unos unos 500 para mi mamá y los otros 500 repártanselos ustedes para mi hermano Semio mi hermano Eduardo y mi hermana Graciela dije se los doy para que se ayuden y que Dios me ayude a mí pero a mí nunca jamás me dieron nada y todo lo hice trabajando en la cebolla en la construcción en los restaurantes de dishwasher este de mesero yo trabajaba al día 20 horas empezaba a las 4 de la mañana y le paraba hasta las 12 de la noche entonces a mí nadie me dio nada y eso eso que nadie me dio nada me ha hecho que ahora sea agradecido ahora yo valoro mis cosas valoro mi ropa yo jamás desperdicio la comida bueno si un aguacate si un jitomate está un poco podrido yo le corto el pedazo y me trago el resto yo no tiro fruta yo no tiro comida yo no tiro tortillas yo no tiro nada porque yo sé lo que cuestan las cosas y si mis padres o mi madre hubiera tenido dinero y me hubiera dado todo yo sería un desperdiciado yo sería un desperdiciado por eso hoy valoro lo poquito que tengo porque a mí nadie me ha dado nada yo todo lo he conseguido con mi trabajo con con mi trabajo en Estados Unidos ahora lo hago con con la radio con la ropa que vendemos con nuestra marca de Radio Mojarra con los viajes con los patrocinadores ahora con redes sociales por medio del YouTube del Facebook de la monetización pero eso es de última de últimamente esto acaba de pasar hace un unos poquitos años para acá pero toda la vida fue de puro trabajo vamos por favor a leer los mensajes que les parece la camionetilla ya está me puse romántico es que me acordé que pues yo vengo de cuna muy humilde muchachos los que me conocen yo vengo de Chimalhuacán fíjense cómo cómo es nuestra vida de nosotros o mi vida una vez yo leí que en Guanajuato dijo por ahí un servidor público dice aquí en Guanajuato los municipios más pobres del estado es Jichú y Atarjea es donde no hay nada donde vive la gente más pobre los más marginados es Jichú y Atarjea los que están pegando a Querétaro y yo cuando vi la nota dije pues nosotros venimos de Jichú el municipio más marginado del estado de Guanajuato y después nos venimos nosotros a México y mi mamá compró un pequeño terreno en Chimalhuacán dije bueno pues ya estamos acá no teníamos nada era un no teníamos agua no teníamos luz estábamos con velas vivíamos como la gente vivía hace 500 años a veces mi tía cocinaba con leña cuando no había gas de hecho el agua para bañarnos la calentábamos con palos para no gastar el poco gas que había para la comida no había nada y después leí un artículo en un periódico que decía el municipio más pobre de México no está en Chiapas no está en Oaxaca está en el estado de México el municipio con la gente más desigual y más pobre y más marginada y sabes de dónde era Chimalhuacán entonces yo le dije a mi hermano Semio pues venimos del municipio más pobre de nuestro estado Guanajuato y luego mira hoy estamos en el municipio más pobre del estado de México y dicen que este es el municipio más pobre del país qué vida tan difícil dirán ¿verdad? dirán wow ¿y cómo le hiciste? con trabajo porque muchos Chimalhuacense muchos que llegamos a ese lugar mi hermano Semio es un ejemplo mi hermano Semio él le dio una beca fíjense él empezó a trabajar fue al poli fue a la universidad y sus patrones le dijeron este mira Samuel nosotros te podemos dar estudio te te damos te pagamos la universidad en la iberoamericana que es de las más prestigiosas pero tienes que darnos diez años de tu de tu vida y dijo como durante tanto tiempo tienes que trabajar para la empresa y te pagamos toda la universidad y te haces la carrera y una maestría y mi hermano dijo va y le pagaron y él él hacía su tesis en el en el micro porque él se venía de Chimalhuacán y cruzaba todo hasta Pantitlán y de Pantitlán se iba para Santa Fe diario y él le hacía su tesis no había todavía teléfonos ni internet él iba leyendo sus libros y todo el camino en vez de dos horas ir ahí viendo este el bordo de Sochiaca él se ponía a estudiar y en el metro seguía estudiando y llegaba a la escuela a la universidad y hacer las clases se salía de ahí a chambear en la empresa de sus patrones del señor creo que Alcántara y así le hizo y terminó la universidad y hoy mi hermano Semio es un es un tiene una maestría en economía y viene de Chimalhuacán viene de de Chimalhuacán del municipio más más marginado de de México y eso nomás son dos ejemplos ahí está el memo mi amigo el memo que está en Chicago que hoy es profesor de uno de los distritos más importantes de Chicago y también el memo salió de Chimalhuacán y andábamos con botas de hule andábamos con nuestros tenis Panam cuando bien nos iba no teníamos una bicicleta no teníamos nada así que muchachos no se ofendan cuando hablo de sus hijos no se enojen porque yo no soy yo no heredé nada a mí nadie me regaló nada y no me saqué la lotería yo trabajé y he trabajado para cada cosa que tengo cada gorra que traigo cada vehículo que tengo yo lo he comprado yo lo he comprado así que no se enchilen porque si ustedes les dan cosas a sus hijos los van a ser inútiles ellos no van a valorar ellos nunca van a apreciar van a desperdiciar porque no les costó porque su papá su papi y su mami les dieron todo ellos no valoran la gasolina porque tú les llenas el tanque no valoran el teléfono porque tú les compras el otro teléfono tiran la ropa porque no les cuesta dejen los que compren sus cosas dejen los que compren sus cosas para que aprendan a valorar y así es que harán buenos ciudadanos por eso ahora los hijos son malcriados son irrespetuosos se sienten dueños de todos son intolerantes no les puedes decir nada son de cristal todo quieren que les des que les hagas que les resuelvas cualquier cosita les levanta la voz si quieren ir al psicólogo o sea no les puedes decir que hagan algo porque dicen que es abuso no los puedes poner a cargar nada a limpiar porque los estás utilizando los estás sometiendo a ser servidumbre o sea no quieren hacer ni su maldito cuarto porque te acusan que los estás violentando que los estás obligando a ser servidumbres por eso muchachos aquella persona que viene de esos pueblos de los ranchos de los pueblos de Querétaro de Oaxaca y que hoy tiene una tlapalería un negocio y le ha ido bien lo felicito que Dios los bendiga y ojalá que ese ejemplo se lo pasen a sus chamacos y si quieren ayudar ayúdenlos con una buena educación con un buen seguro médico para su salud con buenos ejemplos regálenles unas buenas vacaciones si quieren gastar lana mejor llévenselos a vacacionar este páguenles un buen viaje para que salgan del país y conozcan otro país mándenos a estudiar si quieren a Canadá a otro país España Guatemala Argentina páguenles eso y su hijo se va a formar y va a decir yo conozco Argentina Canadá España porque mi papá me pagó un viaje eso ese sería el buen regalo y no andarles comprando babosas de teléfonos y ropa y dejarlos que desperdicien y que tiren la comida y que sean malcriados yo sé que ustedes se encabronan porque quieren a sus hijos no quieren que se los toque uno ni con el pétalo de una rosa pero esa es la verdad discúlpenme pero esa es la verdad y me dicen es que tú no tienes hijos yo no ocupo tener hijos para dar una opinión porque yo fui hijo y yo sé lo que cuestan las cosas y a mí no me dieron a mi mamá nunca me dio nada me pudo dar educación a donde se pudo y ya yo desde los 13 años trabajaba en una cremería con Cirilo yo desde los 13 años trabajé en una verdulería en San Camilo yo me iba a la alquiladora todos los fines de semana y mi tía Emily sabe que mis manos yo las traía moradas de cargar esas malditas sillas todos los fines de semana y no me pagaban yo era un niño era un niño de 13 años y me iba por las propinas y de ahí compré mis tenis mi pantaloncito Levi's mi bicicleta a mí nunca me dieron nada nunca me dieron nada y lo agradezco porque si me hubieran dado algo quién sabe si hoy valoraría lo poquito que tengo o sea si me hubieran dado todo quién sabe si hoy valoraría lo poquito que tengo bueno muchachos vamos a leer aquí los saludos de la banda saludos Alejandro Urban Urban Carlos Daza neta que sí vamos a leer 20 saludos este Molochita Vázquez mejor deberías de contar tu historia creo que está más interesante dice Sergio Joel quien es este el bitconeiro despierten flojos les hablan pobres Charlie Cruz Jaramillo una gorra shilaki teneta que sí es cierto es cierto pregúntame cao dice José Yala hola Luis buenos días te invito a mi local de la peluquería quiero invitarte un corte a ver quién es esta del corte porque si ocupo miren yo me corto el pelo solo dirán con razón lo tienes así lo que pasa que yo soy una persona muy práctica yo soy una persona muy práctica yo este me está aquí mandando un mensaje yo me corto agarro una máquina y me corto el pelo a una medida todo parejito y como casi siempre traigo gorra si me trasquilo pues no se nota entonces yo ya pues no no voy a la peluquería este buenos días yo ya me curé siempre quise zapatos nuevos y que algún día pudiera yo festejar mi cumpleaños y tener un pastel siempre crecí queriendo un pastel y unos zapatos nuevos que tiempos aquellos Esmeralda Contreras yo creo que todos tenemos una necesidad este pregúntale a el grillo osada que nació en cuna de oro saludos desde Hidalgo tiene razón Luis hay que enseñarles a los hijos a trabajar y a valorar esa es la mejor herencia que se les puede dar eso es cierto mi querido amigo eso es todo Luis dice Elis Elisia Valencia se agradecen esos choros Mojarra Ray Bautista saludos ¿alguna vez piensas en venir a Estados Unidos? ayer soñé con eso yo miren yo la gente que sabe y ve mis videos a mi me deportaron de Estados Unidos la buena noticia de esto que a mi me deportaron por un cargo que se llama re-entry es como re-ingreso eso es un delito pero no es si estás violando la ley porque estás metiendo de ilegal todo aquel que se que se metió a Estados Unidos que nos metimos hemos cometido un delito violar la ley o sea aunque uno lo quiera romantizar no pues yo estoy aquí por necesidad vengo al sueño americano buscando un mejor futuro para mi familia todo lo que tú quieras decir está muy bien pero hemos roto la ley el haber cruzado esa frontera sin papeles y sin pedir permiso nos ponen la categoría que violamos la ley y así los gringos dicen tú ya violaste la ley como haya sido venías enfermo traes un niño chiquito pero tú violaste la ley porque si pides permiso no te dejamos pasar eso ese tipo de de violaciones de ley no son tan graves para los gringos cuando te dicen ¿cuál es tu grito? no pues me agarraron la migra y por vientre te ponen una categoría dice bueno es una persona peligrosa pero si a ti te agarraron por violencia doméstica por andar vendiendo droga por andar tomando borracho eso para ellos es un delito gravísimo ellos te deportan lie time no puedes jamás en tu vida volver a regresar a Estados Unidos se llama lie time o sea tú ya no puedes ni aplicar por una visa ni irte contratado o sea nada y si te metes de ilegal si te agarran te meten a la cárcel porque fuiste deportado por una felonía y yo ayer me quedé no sé por qué pensé en eso donde yo decía pero si a mí me agarraron dice tú no tienes récord le digo no tengo récord yo hasta pagué el ticket que debía en Orlando entonces tú sí puedes regresar a Estados Unidos porque tu delito no es que haya sido bueno pero para los gringos no es tan grave meterte de ilegal como ser terrorista ser evasor fiscal ser este violador golpear violencia doméstica child molesting esos son delitos gravísimos para ellos entonces miren lo que voy a hacer primero voy a ir a pedir un perdón que se hace por medio de un abogado y ya una vez que te dan si es que te lo dan también ellos deciden ya puedes aplicar para una visa ya te perdonaron entre comillas y ya con eso uno puede arreglar sus papeles o una visa y se va uno para el gabacho yo de hecho tengo gente que me ofrece a mí irme contratado para Estados Unidos yo te llevo para el gabacho dije sí pero yo ya no quiero ir o sea yo 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 cómo crees que voy a ir a Estados Unidos a trabajar contratado al campo yo ya pasé por eso le digo y además o sea yo aquí en México en una semana gano lo que me pagaré en allá todo el mes de contratado en el campo digo no yo si fuera a Estados Unidos yo iría a visitar a la gente a visitar porque también no tanto como de turista porque yo yo no es que conozca todo Estados Unidos pero yo conocí mucho Estados Unidos desde Hawái hasta Alaska Puerto Rico Nueva York o sea conocí todo por allá no digo que cada carretera pero yo hice la ruta 66 los arcos delicados parques nacionales Arizona California Yosemite Yellowstone los grandes lagos Florida Texas o sea conocí mucho Estados Unidos entonces yo no tanto iría como para irme al cañón del Colorado porque ya estuve ahí mejor me gustaría ir a ver a la gente así como ahorita ir tomarnos una chela un cafecito tal vez en un festival no que estemos ahí en el Mojarra Fest y que digan ahora pues viene este un invitado para que presente al siguiente grupo y entonces ahí saldría el famoso Jackson y eran ay güey ahí está el Jackson o se parece diría no no se parece ese es el afamado Jackson y entonces diría y además yo vengo con el famoso Jackson venimos desde México y hemos venido a saludar a toda la banda aquí en Atlanta Georgia en Mojarra Fest 2022 ay mijo ocuparía llevar entonces protection glasses ¿no? ese sería mi sueño más que andar ahí turisteando Nueva York y tomando fotos en la Estatua de la Libertad ir a ver la gente y es más me iría manejando en la rusa fíjense que esta camioneta no hay en Estados Unidos porque estos tienen un pleito casado con los rusos y saben cómo son de cómo son es tanto el nivel de contradicción miren este vehículo es ruso nomás para terminar mi video y estos rusos son tan por llevar la pinche contraria los carros americanos pues tienen aquí la llave y se arranca para allá los carros rusos la tienen de este lado y se arranca para atrás o sea ya nomás por llevar la pura contraria porque pues qué les cuesta ponerla del otro lado o sea qué les cuesta poner la llave de aquel lado y que arranque para adelante no los güeyes la ponen el lado izquierdo y arranca para atrás yo pienso que nomás para llevarles la contra a los gringos porque yo no le veo otro sentido poner la llave de ese lado como ves mi Jackson vamos a leer vamos a leer 20 saludos de la banda ay ahorita que termine este video luego luego lo voy a bajar porque tengo una unos piratas que todo video que yo subo todo video que subo me lo pirotean me lo pirotean y lo suben piratean y lo suben y es gente pues que busca miren y es que no es que uno sea famoso sea importante sino que hay gente que se dedica a eso y aunque les den centavos aunque les den centavos pues es gente que se dedica a eso a piratear contenido al Arne me acuerdo que un señor que se llamaba Arne hacía videos también ahí exhibiendo a los policías a los gandallas y mucho youtubero que no tienen talento bueno saben cómo robar videos pero ellos ellos saben que si ellos hacen un video y hacen un video de lo que sea de cocina de viajes de saben que la gente no los va a ver o sea la gente no los quiere ver a ellos o sea la gente quiere ver a otros youtuberos que hacen que cantan que hacen bromas que cocinan que viajan hasta las que se maquillan pero los mismos ratas los piratas saben que ellos pues no tienen talento pues yo no tengo talento entonces yo voy a robar contenido y a ver que me dan y ya estuve investigando y me dijeron los de youtube dice no se preocupen si ya están reportados esos canales espérese porque los van a revisar humanos cuando tú reporta o cuando te llega la notificación de una canción copyright o algo así de violencia o algo así el canal te lo baja en automático porque el robot lo detecta o las groserías te las detecta y lo baja no ocupas nada es más ni que reportes pero cuando hay muchos reportes de un canal como es canales piratas que hicieron de Jacksonville youtuber de amigos de Ingrid y de Luis de CombiFans lo revisan los humanos y cuando ven que están usando por decirles yo soy Radio Mojarra vea aquí está mi marca aquí estoy yo esta es mi imagen y la están reproduciendo y una persona pues lo sabe es una persona dice pues claro es el tipo de Radio Mojarra y lo están subiendo aquí a CombiFans estos son los piratas es donde un humano entra con el criterio y me dijo la chava dice no se preocupe si ya lo reportaron los van a bajar pero tampoco piense que es el único que está reportando canales piratas tampoco estamos aquí para servirte nomás a ti tienes que esperarte dije no pasa nada saludos Mojarra excelente la verdad muy cierto el sueldo que ganas allá en un mes aquí sería al año por otra parte los sueldos en Estados Unidos son una miseria después de los dos mil para acá valió madres todo miren aquí en México quieren que les dé un modelo de negocio si hay lluvia de likes les voy a dar un una idea de negocio ahí anda cuando vienes a cenar creo que anda el Gillo saludos desde adentro de Carolina del Norte saben le hice una oferta al chavo por la otra camioneta le dije oye la otra la quieres vender dice pues si quiero vender las dos para comprar otros jeeps y le hice una oferta ahí lo dejé si me agarra la oferta el muchacho yo me voy a los cabos y en vez de hacer lo que hizo Jonathan me llevo mi o allá compro allá hay todo allá en los cabos hay todo hay sleeping hay casa de campaña hay estufa es más allá hay más cosas que acá si me acepta la oferta el muchacho y si llega a ver mi video yo agarro un avión nomás de ida para los cabos compro la camioneta y en vez de hacer lo que hizo Jonathan me voy despacito para la balandra me estoy ahí unos dos o tres días después agarro para arriba y paso a ver a mis amigos de Constitución Ciudad Constitución toda la gente que conocí en Ciudad Constitución después sigo avanzando y paso a ver a mis amigos de Vizcaíno a Juan a su familia al profe a toda la banda de Vizcaíno no, antes antes espérense paso a ver a mis amigos de Loreto que también conocí en Loreto y después sigue Santa Rosalía verdad es que estoy haciendo el mapa y paso a ver a esta Olga la señora de las Abritas y me voy a Playa del Requesón un día me voy a Muleje otro día Playa del Coyote otro día y así voy avanzando voy para Guerrero Negro por allá ando cotorreando me voy a Bahía de Tortugas a comer buena langosta y buenos mariscos me regreso para acá para Guerrero Negro para Vizcaíno y subo hacia San Felipe y paso a ver a mi amigo David al Chinito y voy a echar unos buenos mariscos allá en San Felipe hacemos unos videos y para concluir subo de San Felipe hasta Mexicali pero en el camino de San Felipe a Mexicali hay un desierto que es la cosa más maravillosa que yo he visto en toda mi vida miren es un lugar que yo nunca he visto algo así miren yo he estado en Chile en algunos desiertos en Perú pero nunca jamás en mi vida he visto algo tan sorprendente como lo que vi en el valle de Mexicali cuando yo venía bajando de Mexicali eran que les gusta cinco y media de la tarde cuando el sol ya casi se va a meter porque en la época de invierno se mete más rápido el sol a las seis de la tarde ya está oscuro eran después de las cinco ya el sol ya iba cayendo y no sé cómo es el día del efecto del oxígeno del nitrógeno del viento no sé cómo diablos pero ese sol se puso tan rojo que aventaba como un reflector rojo 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 como esos focos cuando uno le pone el papel rojo ahí de los antros ¿no? y ese desierto del valle de Mexicali estaba más rojo que esto como si estuviera incendiado y yo dije ay cómo no me puedo parar aquí para grabar con mi dron esta imagen tan roja parecía Marte bueno Marte estaba descolorido al lado de ese efecto era una tierra como café pero con el efecto del sol se hacía rojo 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 y plano no había ni una piedra no había ni un cactus nomás estaba plano como un cemento cuando le hacen así y dije ay cómo no tengo tiempo ahorita y esta camionetita que si yo la dejaba apagar ya no iba a arrancar porque venía fallando de la bobina del pues ya si yo la dejaba apagar tenía que empujarla y dije aquí me voy a quedar solo con el Jackson este desierto dije algún día regresaré con otro vehículo entonces yo ahora sí me detendría en ese desierto y grabaría con ese dron el valle de Mexicali llegaría a San Felipe a ver a mi amigo David a la gente que conocí me subiría por allá iría a ver a mis amigos de Mexicali toda la gente que conocí a este Gaspar que me ayudó Fortanel tantos chavos de Mexicali que me ayudaron miren ese viaje también de Mexicali de Sonora fue como el de Oaxaca vieran cómo la gente nos buscaba venían de Arizona de Yuma de Los Ángeles de Caléxico California nomás por una calcomanía después me vendría otra vez hacia San Luis Río Colorado y saludaría a mi compa Manuel que onda Manuel iría con Germán iría con pues con toda la gente que conocí en San Luis Río Colorado después de ahí me iría para Puerto Peñasco hasta quiero poner la canción de Sonora tarara y pasaría ahí a ver a mis amigos que fíjense lo que me pasó no para exhibir nomás sería preguntarle a este se acuerda el muchacho Barbóncito que que me ayudó no me acuerdo cómo se Edgar creo que era Edgar fíjense qué me pasó y nunca nunca supe o si lo llegas a ver Edgar este video siempre me quedé con esta duda que es la primera vez que me pasa eso en toda mi vida yo siempre todos mis negocios que los hago los hago de confianza y yo cuando me vine de Sonora me dijo Manuel dice acá mucha gente quiere tu ropa si quieres mándamela y yo te la vendo aquí en mi negocio de celulares y yo le mandé unas cajas de ropa a Jorge de Caborca para la covacha y vendieron ropa de Radio Mojarra gorras calcomanías y después me decían te deposito la lana y le digo no después al Gillo también le mandé a Marisco Gillo le mandé sudaderas gorras y un chorro de cosas y me decían te las pago le digo ay después me lo dan ya que las vendan me las pagan o lo que sobre lo mandamos para Estados Unidos y yo siempre he sido así con eso y yo lo hacía por la gente que quería comprar la ropa y siempre me quedé con eso Edgar se llamaba Edgar el muchacho de Puerto Peñasco a él le mandé dos cajas de ropa de sudaderas y una tercera de Caborca y entonces él igual vendió las sudaderas las gorras y todo y Gillo me pagó Jorge me pagó Manuel me pagó pero Edgar nunca pagó esa mercancía y no es que le esté cobrando dirán le estás cobrando no yo quisiera saber y me gustaría ir a buscarlo no para reclamarle decirle oye y mi lana por qué no me la mandaste para saber porque esa persona cuando yo me vine de Puerto Peñasco yo vi en sus ojos lo que he visto en la gente como Jonathan cuando platiqué con él como Manuel como David como el Chinito o sea siempre en cada lugar he encontrado a alguien con quien tengo conexión como que hago una gran amistad y cuando yo me vine de Puerto Peñasco y Edgar me vio él me abrazaba y como que quería llorar porque habíamos hecho como un vínculo de una gran amistad y a mí me dio mucha tristeza cuando le dije qué pasó con esa lana le digo depósitala o nunca me contestó nunca me respondió entonces yo me di cuenta y dije pues si no te responden pues ya te están respondiendo pero yo más que recuperar esa lana de esa ropa que no tiene ningún valor que podrán ser 500 dólares o lo que sea la amistad de ese muchacho él me llevó a conocer el pinacate él me llevó a conocer eso él me trajo en su no me cobró el arbi me llevaba comida fue una una experiencia bien bonita y entonces yo nomás quisiera buscarlo para decirle qué pasó qué pasó te asaltaron tuviste alguna emergencia te gastaste el dinero se te perdió nomás dime no te vengo ni a cobrar ni vengo nomás me interesa tu amistad quiero volverme a quedar en tu arbi y olvidar eso como haya sido pero nomás quiero rescatar tu amistad que es la que valoro a eso voy a ir a Puerto Peñasco y voy a buscar a Edgar no para cobrarle o decirle oye por qué no me pagaste me debes tú 500 dólares nomás para decirle qué pasó y lo que haya sido ya por adelantado está disculpado no te preocupes a mí o sea no vengo ni por lana ni por ropa nomás vengo por tu amistad no quisiera que si me ves en Puerto Peñasco agaches la vista no me veas porque yo siento que esa persona es una gran persona como Manuel como David como mucha gente pero por algo que pasó y yo por eso quiero ir a Puerto Peñasco a preguntarle qué pasó Edgar y que me diga no mira pasó esto yo me asaltaron me robaron ese dinero lo perdí me lo gasté tuve una urgencia y pues como no tenía el dinero por eso ya no te contesté queda olvidado no te preocupes vamos a echarnos una chela porque esa persona es importante para mí y si llegas a ver este video Edgar como dicen los gabachos no hard feelings me interesa tu amistad y para mí tu amistad vale más que 500 dólares o que mil dólares quisiera eso después de Puerto Peñasco me iría para Caborca a ver a Jorge y a todos los muchachos de los bochitos todos mis amigos de Caborca dame otro beso en la boca pero que nadie los vea que importa si aquí es Caborca agua aprieta o cananea hijo de hasta me veo y después de Caborca me voy para Santana pero en Santana de plano después me voy para Hermosillo a ver a David al Negrito a toda la gente y conocí en Hermosillo a Beto de los Dogos después de Hermosillo me voy para San Carlos donde empecé la historia de este pescador después de San Carlos paso por Guaymas para Empalme y que sigue para allá Navojoa voy para Navojoa y después ya sigue Mazatlán y ya me vengo hecho la mocha eso eso es lo que quisiera eso y ahí es donde se gasta uno el dinero con gusto a gusto muchachos porque la vida se trata de puros pequeños momentos de puros pequeños logros y de puras pequeñas cosas de eso se trata la vida no de sacarte la lotería o de hacer el gran viaje pequeños viajes pequeñas cosas tengan ustedes muy buenos días gracias por verme todo este tiempo dejen bajo este video y lo subo a mi canal de YouTube antes de que los piratas lo suban en sus canales les agradezco mucho suscríbanse a mi canal de YouTube si es que lo desean este denle like a esta página si es que les interesa y les deseo feliz sábado y muchas gracias a todos este a Obregón dice faltó Obregón mojarra si desde Obregón hermosillo platicamos muy bonito me gusta usted bar amigo y se me arrimo un poquito pero en Santana de plano se dejo dar un besito ay chiquilla gracias muchachos que Dios los bendiga y a mi que no me olvide si les intereso lo que dije o les entretuvo compartan este video con la banda si no les intereso como dicen los Beatles let it be déjenlo pasar y vean el siguiente video este suscríbanse a mi canal de YouTube para que vean la historia de Jonathan con esta camioneta es el primer video que van a ver muchas gracias que Dios los bendiga y hasta la próxima soy Luis García de Radio Mojarra punto com de Radio